Trabajé como buey No me importó ver tus hijos En cuerdos y con hambre Se te acabaron tus días De que andes de fiesta en fiesta A diario te divertías Sola te sentías la reina ¿Qué clase de mujer eres? No tienes nada de pena Cada vez que te llamaba Porque quería estar contigo Me decías que me aguantara En los Estados Unidos Que los verde que mandaba No alcanzaban pa' tus hijos Tus amigas y muchachas Todas te van a extrañar A esa cara de mapacha Ya en fiesta no la verán Vestida con ropa fina Para nada alcanzarán Que serviste de madrina Cuando estuve trabajando Con gusto hoy me regreso A conocer tus ahijados Veo que nadie te saluda Verdad que me has engañado Y hoy que ya estoy contigo Desacando tus ahorritos Muchos verde te mandaba Para el gasto de los niños Y todo te lo gastabas En pura cerveza y vino Camino por las calles Solo y triste Buscando en mis amigos Un consuelo Perdí lo más valioso De mi vida Se lo llevo al señor Que está en el cielo Hoy que me quedé solo En esta vida Sé que me está mirando Desde el cielo Recuerdo los consejos Que me daba Tú siempre me educaste Desde niño Por eso los consejos Que me daba Yo siempre los recuerdo Con cariño Tú siempre me llevabas De la mano Y respetar el grande A este más niño Mi madre me acaricia Y me consuela Me dice que ya no tome más vino Me dice tu papá Está en el cielo Yo también los recuerdo Con cariño Por eso yo le pido A Dios del cielo Que estén junto Con el papá divino Música 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 Oye, ¿qué me quedé solo en esta vida? A mí no soy triste y sin consuelo, no tengo ni un hermano aquí a mi lado Solo me cuida Dios que está en el cielo Mi madre me acaricia y me consuela, me dice que ya no tome más vino Me dice tu papá que está en el cielo, yo también lo recuerdo con cariño Por eso yo le pido a Dios del cielo, que esté junto con el papá divino Música Y a mi compadre me invitó a una fiesta, que no debía faltar, que era en casa de su suegra Yo tenía mi carrito pero él ya andaba fallando, para no quedar mal me fui luego caminando Y cuando iba llegando ya iba todito sudado, ya hoy ya vivo berraco y creo que hasta el perro mojado Y estoy como el perro mojado, llegué como el perro mojado Y me vine como el perro mojado, regresé como el perro mojado Cuando llegué a la fiesta a una cena me invitaron, yo no quería pasarte porque estaba bien sudado Cuando estaba comiendo ahí se daba un olorazo, era de mis exilas y de mi cuerpo mojado Y estoy como el perro mojado, llegué como el perro mojado Y me vine como el perro mojado, regresé como el perro mojado Y este es el ritmo y sabor al final, de sus amigos, de la banda rebelde Desde San Juan del Reparo Cuando llegué a la fiesta a una cena me invitaron, yo no quería pasarle porque estaba bien sudado Cuando estaba comiendo ahí se daba un olorazo, era de mis exilas y de mi cuerpo mojado Y estoy como el perro mojado, llegué como el perro mojado Y me vine como el perro mojado, regresé como el perro mojado Y me vine como el perro mojado, regresé como el perro mojado Y me vine como el perro mojado, regresé como el perro mojado Y me vine como el perro mojado, regresé como el perro mojado Y me vine como el perro mojado, regresé como el perro mojado Y me vine como el perro mojado, regresé como el perro mojado Y me vine como el perro mojado, regresé como el perro mojado Y me vine como el perro mojado, regresé como el perro mojado No se asusten camaradas, que no soy ningún extraño Soy aquel niño encuerado, que vieron hace veinte años Hijo de aquella señora, que siempre andaba fiesteando Soy hijo de aquel señor, que trabajó como güey Él quería que su familia, siempre vivieran muy bien Y yo que siempre soñaba, viviendo vida de rey Todo lo que yo he logrado, por esfuerzos de mis padres Cuando vivía pobrecito, yo nunca voy a olvidarme Comiendo frijoles blancos, con eso mataba el hambre Gracias le doy a mi Dios, por crearme entre la pobreza Y me dio fuerzas también, para luchar con certeza Y todo lo que he logrado, se lo dejo a la pobreza Ahora que el niño encuerado, lo ven en carro del año Con sus botas de cowboy, saludando a los paisanos Lo bendiciendo salud, con su cerveza en la mano Todo lo que yo he logrado, por esfuerzos de mis padres Cuando vivía pobrecito, yo nunca voy a olvidarme Comiendo frijoles blancos, con eso mataba el hambre El ojo en la mano El ojo en la mano Voy a cantar un corrido, con sentimiento y tristeza Murió Jorge Rentería, el líquido de las mesas 27 de febrero, queda grabada esa fecha Porque era un hombre muy bueno, del ambiente musical A las cinco de la tarde, tenía un programa especial Programa de alto voltaje, donde no podía faltar Era un promotor de grupos, del estado de guerreros Traía la banda rebelde, también a los bandoleros También la raza costeña, otros grupos de guerreros Ese día que lo mataron, él venía de una tocada Adelante de las mesas, un asalto se efectuaba A Zenaida y su familia, ya las tenían miradas Al momento llegó Jorge, sin darse cuenta de nada Al instante le tiraron, parece que lo esperaban Con dos balas en el pecho, ahí la vida le quitaba Porque salió de las cruces, para tierra colorada Donde su madre y su hermano, muy contentos lo esperaban Y a las tres de la mañana, triste noticia le estaba Que vinieran a las mesas, porque Jorge muerto estaba Lo llevaron al reparo, para poderlo velar Le hablaron a sus amigos, también a su familia Y a los Estados Unidos, le hablaron a su papá Que a Jorge lo habían matado, y lo iban a sepultar Lo llevaron a su pueblo, donde lo vieron nacer Lo llevaron al reparo, donde lo vieron crecer Amigos de donde quiera, todos lo fueron a ver La rebelde le tocó, hasta llevarlo al panteón Jorge Renteña Valente, Dios te eche su bendición Tu nombre quedó grabado, aquí en nuestro corazón Para Acapulco guerrero, ya no volviste con vida Donde tu esposa y tu niño, eran amor de tu vida Por unas balas traidoras, que te quitaron la vida Ingrato, mes de septiembre, te llevaste un buen amigo Roberto Barriento Hernández, nunca llegó a su destino Ese día por la mañana, andaba en Guaquintepec Tomando puro tres líneas, así le llamaba a él Pasaba del mediodía, cuando abordó aquel camión De Chemu y el compa Pati, dicen que él se despidió Robé llegó a esta plan grande, dicen todos que así es Entre las seis y las siete, la muerte llegó por él El cielo se puso negro, el río hasta lloraba Robé no pudo cruzarlo, porque su piel le fallaba Saludos para Gustavo y Jorge Andrés Balbuena Hernández Gracias por su apoyo En este correo saludamos al señor Leonardo Barriento En las mesas de Guerrero Dicen todos los que vieron, que con el río peleó No pudo cruzar nadando, y en las aguas se perdió Amigos y familiares, lo buscaron por un tiempo Ya nunca se supo nada, del buen amigo Roberto Ahí te quedas para siempre, entre las aguas y el viento Nunca vamos a olvidarte, dijo el señor León Barriento Recibe estas tristes flores, y también las bendiciones De tus padres y familiares, que Dios te reciba y robe Adiós, adiós para siempre, y que descanses en paz Dijo el profesor Leonardo, yo sé que en el cielo estás Los días siguen pasando Y nuestro fuego no se termina No nos pudimos casar, porque tus padres intervinieron en nuestras vidas Te llevaron a perder, donde no supiera de tu vida Porque te iban a casar, con ese rico que yo quería Un juego sin terminar, tú me dijiste, que en nuestras vidas siempre se dirían Que aunque estuvieras con él, siempre a mi lado tú vivirías Un saludo en especial para la señora Olga Mora, allá en San Marcos Guerrero Señor te pido perdón, si tú bien sabes que ella era mía Que es ella, que es ella, y yo también, parte de su vida Te llevaron a perder, donde no supiera de tu vida ¿Por qué? Porque te iban a casar, con ese rico que yo quería Un fuego sin terminar, tú me dijiste, que en nuestras vidas siempre serían Y aunque estuvieras con él, siempre a mi lado tú vivirías Saludos para Ixel y Samira Balbuena González Allá en San Juan del Reparo ¡Gracias! Por ahí dicen que la negra ya se encuentra arrepentida Por ahí dicen que la negra ya se encuentra arrepentida ¿Quién quiere volver conmigo? Me contaron sus amigos ¿Quién quiere volver conmigo? Me contaron sus amigos Yo les pido que le digan que ya no la quiero ver Yo no quiero que de cero se me muere a mi mujer Yo no quiero que de cero se me mueva a mi mujer Que mi compa Marcelino anduvo echando a hablar Que mi compa Marcelino anduvo echando a hablar El cuarto gris en su casa es el dinero que da El cuarto gris en su casa es el dinero que da Saludos para Giovanni Emitio y Javier Miranda allá en New York Saludos para Raúl Ben Emitio y la familia Bernabé allá en Saltana, California Dicen que Tirso Balbuena se la llevó pa' su casa Dicen que Tirso Balbuena se la llevó pa' su casa Ahora voy a constarles qué cosa es lo que le pasa Ahora voy a constarles qué cosa es lo que le pasa Dicen que anda platicando que ella va a ser su mujer Dicen que anda platicando que ella va a ser su mujer Por el que dicen que su esposo ya no le da de comer Por el que dicen que su esposo ya no le da de comer Yo le digo que le peguen, le gusta la mala vida Yo le digo que le peguen, le gusta la mala vida Que después de su mujer va a ser mejor a mí Que después de su mujer va a ser mejor a mí Saludos en especial para la familia Tavares Ramírez Y también para el médico Tavares Allá en Pecuanapa Guerrero Allá en Pecuanapa Guerrero Y también para el médico Tavares Ramírez Dicen que Tirso Malbuena se la llevó pa' sus casas Dicen que Tirso Malbuena se la llevó pa' sus casas Ahora voy a contarles qué cosa es lo que les va Dicen que anda platicando que ya va de su mujer Porque dicen que su esposa ya no le da de comer Yo les digo que le pegue y le gusta la mala vida Yo le digo que le peguen, le gusta la maravilla Que después de su mujer va a ser mejor a mí Venía llegando del norte, cuando le dan la noticia Tu novia se está casando, se oyen cuentes en la misa La novia se vea contenta, dibujando una sonrisa Se fue corriendo a la iglesia, a ver si alcanzaba misa Cuando miró a su adorada, se miraba tan bonita Cuando lo vieron llegar, se quedó entre llanto y risa Llegó el joven hacia ellos, diciendo que seas feliz Aquí te entrego este anillo, que te compré para ti Y también esta cadena, pa' que te acuerdes de mí Salió aquel joven sonriendo, y la novia lo miraba Se fue a seguirlo a la puerta, para que la perdonara Y el joven la perdonó, porque en verdad la adoraba El joven se regresó, a los Estados Unidos Y su novia se quedó, con su más querido amigo Solo pidiéndole al cielo, que no le mande un castigo Ahora lo ven en troca, con una güera a su lado Gastando billetes verdes, y también los del venado Lociendo todo lo bueno, y trajo del otro lado ¡Suscríbete al canal! Una muchacha en mi pueblo, que salió un minuto malo No le gusta que le rasgue, quiere que le talle en algo Por la noche la miraban, meterse en un callejón Escuchaban que decía, quítale la comezón Quítale la comezón, quítale la comezón Quítale la comezón, para que descante su corazón Quítale la comezón, quítale la comezón Quítale la comezón, para que descante su corazón Una muchacha en mi pueblo, le salió un minuto malo No le gusta que le rasgue, quiere que le talle en algo Ahora las muchachas viven con mucha preocupación Por ese maldito vivir, la maldita comezón Quítale la comezón, quítale la comezón Quítale la comezón, para que descante su corazón Quítale la comezón, quítale la comezón Quítale la comezón, para que descante su corazón Una muchacha en mi pueblo, le salió un minuto malo No le gusta que le rasgue, quiere que le talle en algo Por las noches la miraban, meterse en un callejón Le escuchaban que decía, quítale la comezón Quítale la comezón, quítale la comezón Quítale la comezón, para que descante su corazón Quítale la comezón, quítale la comezón Quítale la comezón, para que descante su corazón Música Quítale la comezón, quítale la comezón Quítale la comezón, para que descante su corazón Quítale la comezón, quítale la comezón Quítale la comezón, para que descante su corazón Música Quítale la comezón, quítale la comezón Quítale la comezón, quítale la comezón Para que descante su corazón Quítale la comezón, quítale la comezón Quítale la comezón, quítale la comezón Para que descante su corazón Música ¡Gracias! En el pueblo donde vivo hay gente que tiene miedo Diario han visto por las noches un hombre de traje negro Hay personas que aseguran que se le metió a sus casas Que se trata de un brujo que no roba solo espanta Que se le metió a Raquel, a Paulina y a Zenaida Allá vaya Maribel, que es en donde él ya descansa Que se le metió a Raquel, a Paulina y a Zenaida Allá vaya Maribel, que es en donde él ya descansa Compadre Mario Grego Les saludas a Beto y a Aurelio Sinfuego en Darneo, Arkansas Saludos para la señora Hilaria Nava Hernández Y la señora Hedeli Hernández Salmerón, allá en San Juan del Depargo Hay personas que aseguran que se le metió a sus casas Allá vaya Maribel, que es en donde él ya descansa Que se le metió a Raquel, a Paulina y a Zenaida Allá vaya Maribel, que es en donde él ya descansa Y la señora Hilaria Nava Hernández Salmerón, allá en San Juan del Depargo Dice Tiso Balbuena, ese brujo no me espanta Pienso que el de traje negro es uno de la banda Dice Tiso Balbuena, ese brujo no me espanta Pienso que el de traje negro es uno de la banda Que se le metió a Raquel, a Paulina y a Zenaida Allá vaya Maribel, que es en donde él ya descansa Que se le metió a Raquel, a Paulina y a Zenaida Allá vaya Maribel, que es en donde él ya descansa Música 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 Fuimos felices por mucho tiempo Pero de pronto todo acabó Siempre te quise con toda mi alma Pero la plata más te importó Música No te arrepientas de lo que hiciste Es que dinero no es lo mejor Vete con ese que te dio todo Música Lo que jamás pude darte yo Música Hoy que regresa, sola y triste y despreciada Sin dinero, sin dinero, sin dinero, sin nada Quieres regresar a mí Hoy la pobreza no me deja todavía Así es que de parte mía Mi amor ya te puedes ir No te arrepienta, no te arrepientas por lo que hiciste Es que el dinero no es lo mejor Es que el dinero no es lo mejor Música Música Vete con ese que te dio todo Música Lo que jamás pude darte yo Música Hoy que regresa, sola y triste y despreciada Sin dinero, amor, ni nada Quieres regresar a mí Hoy la pobreza no me deja todavía Así es que de parte mía Mi amor ya te puedes ir Música 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 Para mi ritmo, este ritmo contagioso Quiero que todos nos salgan a bailar Con el trombón, mírenme como la gozo Y la armonía que no deje de quitar Quiero que todos se muevan con alegría Que con María yo también quiero bailar Que con el ritmo, el trombón de melodía Y las tamboras que no deje de sonar Quiero que todos se muevan con alegría Con María yo también quiero bailar Que con el ritmo, el trombón de melodía Y las tamboras que no deje de sonar Música Para mi ritmo, este ritmo tan sabroso Y la armonía que no deje de quitar Y la armonía que no deje de quitar Como María mírenme como la gozo Y la revete que no deje de tocar Quiero que todos se muevan con alegría Que mi María no se canse de bailar Con el trombón de melodía Con el ritmo que se baila todo dar Quiero que todos se muevan con alegría Que mi María no se canse de bailar Con el trombón de melodía Con el ritmo que se baila todo dar Música Baila mi ritmo, este ritmo consagioso Quiero que todos lo salgan a bailar Con el trombón mírenme como la gozo Y la armonía que no deje de quitar Quiero que todos se muevan con alegría Que con María yo también quiero bailar Que ponga el ritmo y el trombón de melodía Y la armonía que no deje de sonar Quiero que todos se muevan con alegría Que com María yo también quiero bailar Que ponga el ritmo y el trombón de melodía Y la armonía que no deje de sonar Música ¡Gracias! 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 Yo también lo recuerdo con cariño Por eso yo le pido a Dios del cielo Que estén junto con el Papa Divino Hoy que me quedé solo en esta vida Camino solo y triste y sin consuelo No tengo ni un hermano aquí a mi lado Solo me cuida Dios que está en el cielo Mi madre me acaricia y me consuela Me dice que ya no tome más vino Me dice tu papá que está en el cielo Yo también lo recuerdo con cariño Por eso yo le pido a Dios del cielo Que estén junto con el Papa Divino Música Trabajando como buey Y tú andas de fiesta en fiesta Me contaron mis amigos Que te miran muy contenta Que gritas arriba al norte Y te bañas en cerveza Música Yo amarrándome las tripas Para poder hacer algo Música Y tú gastando los verdes Y los niños encuerados Si supieras lo que sufro Andando acá de bocado Música Cuando te llamo y te digo Que yo quiero estar contigo Tú me dices que me aguante Y en los estados unidos Ya no sabes cómo hacerle Pa' reponer lo perdido Música En cada boda del pueblo Dices que andas de madrina Que estrenas a cada rato Vestidos de terapina Siempre buscando los buenos Y los niños de la ruina Música Ya me contaron tu vida Que le das vuelo a la hilacha Que te miran bien pintada Con lo que eras de mapacha Y que te miran sentada En la fila de muchacha Música Cuando te llamo y te digo Que yo quiero estar contigo Tú me dices que me aguante Que en los estados unidos Ya no sabes cómo hacerle Pa' reponer lo perdido Música Música